Gracias al liderazgo social y comunitario, Azucat TV San Jorge, ubicado en Ocaña, norte de Santander, ha liderado la visibilización de las acciones que construyen confianza en el territorio. Teniendo como pilar el tratamiento de una información responsable, cuyos protagonistas son niños, jóvenes, mujeres, víctimas, abuelos, promotores de acciones de paz, líderes sociales, entre otros. Hemos generado espacios de divulgación de experiencias comunitarias de participación ciudadana y organización social, como modelo de réplica para los municipios donde habitan comunidades conscientes de que las acciones de reconstrucción nos llevan a un camino de paz, en los municipios que conforman esta subregión, 14 del departamento de Norte de Santander y 2 del sur del Cesar. El canal comunitario TV San Jorge ve necesario el cubrimiento de los hechos más sobresalientes que se registran a diario en la región del Catatumbo. Reportar cada acontecimiento permite poner en conocimiento de todos la realidad que, aunque compleja en materia de orden público, nos pertenece. Ya en horas de la mañana de este jueves, los uniformados hicieron presencia nuevamente en el lugar para verificar que en este sitio no hayan artefactos explosivos. Una de las ilusiones de cualquier estudiante es llegar al grado 11 y obtener el título de bachiller y en unas buenas condiciones. Sin embargo, esta es lo que ellos denominan el salón de clase de los muchachos que están próximos a graduarse. Ellos manifestaron cuáles son sus expectativas. Los campesinos de la zona del Catatumbo que están ubicados en este punto del sector 12 de la Ruta del Sol, más conocido como el Alto de San Invilla, manifiestan que se encuentran cansados por el incumplimiento en los pliegos de peticiones desde el Gobierno Nacional en las mesas de interlocución instaladas a lo largo de estos días desde que inició el paro de manera pacífica, como ellos lo llaman, de los campesinos de la zona del Catatumbo. Yo me encuentro con una pareja de esposos, atletas, participan en todas las competencias que organiza el Club Luis Alberto Navarro. A través de la programación propia, el canal comunitario TV San Jorge diseñó el programa Telepaz del Catatumbo, una serie de capítulos por los municipios de la región en donde se resaltó el trabajo en comunidad, las acciones asociativas y la cultura de la legalidad como punto de partida para la recuperación de la confianza en un territorio que, aunque marcado por el conflicto armado, deposita su fe en acciones de paz. Promovimos las acciones comunitarias de los líderes, como es el caso del Guamal, uno de los corregimientos de convención donde se conformó un comité veedor para crear cultura hacia el cuidado del preciado líquido y lograr el tratamiento adecuado para evitar enfermedades sanitarias. El agua tenemos que tomárnosla bien para bañarnos, así como pagamos un recibo de internet, de algo, ¿por qué no pagar 10 mil o 20 mil pesos para consumir el agua? Guamalito, uno de los corregimientos del Carmen, cuenta con un modelo asociativo para la mujer rural digno de admirar. Allí existe un grupo de mujeres con historias por contar, pero ante todo con deseo de emprendimiento. Creemos que el trabajo en equipo es mejor que trabajar solas. El Tarra, así como los demás municipios del Catatumbo, está rodeado por economías ilegales. Sin embargo, vale la pena mostrar a los campesinos que han decidido apostarle a lo lícito. Aquí, resaltamos a los valientes piscicultores de la región que hoy son referente del país. Y hemos llevado para Caña cerca de 35 toneladas. Articulación institucional es uno de los retos de nuestros tiempos para lograr el desarrollo de las comunidades. Puente Lajas es un puente hamaca que hoy une a las comunidades de Tibú y el Tarra sobre el río Catatumbo. Favoreciendo a esas comunidades que únicamente podían transportarse en canoas. Una de las necesidades más grandes que tenían ellos era el tema del transporte, porque solamente se podían mover en canoas por el río. Los jóvenes en San Calixto, a través del arte, han mostrado que son una generación que está comprometida con las acciones públicas, en favor de la vida y los derechos de la juventud. Las personas de afuera van a conocer la otra parte de nuestro bello municipio, no todo es lo que la gente de afuera dice. Hemos sido no solo el canal para informar, sino la compañía a nuestros pobladores que ve en este medio comunitario un espacio para mostrar acciones de paz. Todos queremos la paz, nadie lo puede negar, pero que sea verdadera y con justicia social. Azucat TV San Jorge Azucat TV San Jorge nace como una empresa prestadora del servicio única y exclusivamente de televisión. Con el paso del tiempo y pedido por la comunidad, en el año 2012 abre cobertura en su portafolio de servicios y ofrece la red de internet para las familias o cañeras. Con 1.200 usuarios en el estrato 1, 250 en el estrato 2, 100 en el estrato 3 y 50 en el estrato 4, son cifras que comprueban la noble aventura asumida por Azucat TV San Jorge para que las poblaciones menos favorecidas tengan acceso y conectividad con el mundo entero. Llevo actualmente año y medio de estar utilizando el servicio. Mi percepción ha sido muy positiva y pues la mayoría de las familias de Ocaña utilizan este servicio. Y pues qué importante es poder nosotros apoyar pues lo que son las empresas locales. Es un valor sustancial en nuestra realidad social. La dimensión de este logro empresarial es objeto de satisfacción por el avance que se da en el cierre de una brecha digital que para nuestra región, años atrás, parecía inalcanzable. El formato de programación de Azucat TV San Jorge a través de su canal comunitario es con la gente y para la gente. Cada minuto de contenidos se hace con base en las opiniones y la producción noticiosa de la comunidad. En la comunidad, programas y eventos de diferente orden cumplen el principal objetivo de la asociación, hacer producción propia de televisión, resaltando los sectores menos favorecidos de la sociedad de Ocaña y el Catatumbo. Festejos especiales para exaltar a la mujer como madre, lideresa, amiga por medio de espacios de participación. Certámenes culturales, folclóricos y musicales que generan la oportunidad a colectivos juveniles, talentos infantiles e instituciones educativas que ven en estos espacios la divulgación del arte y la cultura. Hornadas de solidaridad para atender a la población adulta mayor en condición de abandono, para ofrecer espacios cómodos y saludables. Encuentros navideños con la población infantil del sector urbano y rural, un alumbrado que recibe a cientos de personas día a día, un trineo que recorre el municipio junto a un bus navideño que contagia de alegría a los niños en la época decembrina, a través de sorpresas, música y regalos. Entendiendo que la preservación de los recursos naturales es responsabilidad de todos, Azucap TV San Jorge ha venido liderando espacios de difusión alrededor de la educación y la conciencia ambiental, junto con la Asociación de Usuarios Amigos Independientes del Acueducto de la Zona Norte de Ucaña, Adam & Wine. Nuestro medio comunitario orienta su programación para que la sociedad concrete múltiples esfuerzos que conduzcan a una mayor eficacia del control ambiental. Conservación de la reserva, uso racional del agua y hábitos de vida desde temprana edad son las jornadas que acompaña Azucap TV San Jorge. Tía Margarita, te cuento que desde que mis papás me trajeron a Ocaña, estoy muy contento. Vivimos en el barrio Santa Clara y aquí hay un acueducto que ha construido la misma gente. El acueducto se llama Adam & Wine, tiene 1.214 asociados. Aquí cuidan la reserva que posee 1.200 hectáreas, reforestan bosques, protegen la quebrada labraba y suministran agua a más de 6.000 personas. Adam & Wine nos enseña que amar los recursos naturales es la mejor labor que podemos hacer.